Siria está en llamas y no solo figurativamente, en los últimos días Alepo ha caído de las manos del régimen de Bashar al-Assad en Siria, un grupo de rebeldes avanzado como nunca antes tomando partes claves de Alepo e Idlibif. Pero a esto, ¿dónde está el ejército sirio? Pues colapsando por todos lados. Las fuerzas de Bashar al-Assad que durante años parecían intocables y de hecho parecían haber salido victoriosas de la guerra civil, ahora están en retirada al norte del país, mientras los bombarderos rusos tratan desesperadamente de salvar lo poco que queda. Estamos ante un giro dramático de eventos dentro del conflicto sirio que ya lleva más de una década, pero antes que nada hay que preguntarnos quiénes son estos rebeldes que aparecieron de la nada y que apenas en tres días lograron tomarse en una de las ciudades más importantes del país. ¿Está realmente abandonado Vladimir Putin a su eterno aliado en Siria? Vamos a descubrir que en medio de todo este caos hay un protagonista o una potencia regional que está moviendo sus fichas como si se tratara de un ajedrez político a gran escala y que de hecho es en parte responsable de que Alepo haya caído por fuera de las manos sirias y rusas. ¿Es Irán? Cerca, pero no, de hecho se trata de Turquía. Sí, Turquía parece estar jugando su mejor carta después de años de altibajos en esta guerra y parece que ha encontrado el momentum oportuno. Hoy vamos a ver todo lo que está ocurriendo en Siria, pero primero hay que llevarnos al principio de la historia, la guerra civil siria y cómo todo esto se fue de las manos. Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que retroceder al inicio del conflicto sirio. Todo empezó en el año 2011 cuando la primavera árabe encendió protestas en varios países del Medio Oriente. En Siria la gente salió a las calles pidiendo algo que parece bastante básico, democracia y derechos, pero el régimen de Bashar al-Assad no iba a ceder tan fácilmente. En lugar de escuchar respondió con violencia y ahí comenzó la guerra civil siria. Lo que empezó como protestas pacíficas se convirtió rápidamente en una guerra civil que perdura hasta el día de hoy. Grupos rebeldes de diversas facciones comenzaron a enfrentarse unos contra otros y a enfrentarse al régimen sirio de Bashar al-Assad. Pero hay que tener en cuenta una situación, la cosa no es tan fácil como buenos contra malos. En Siria había y hay todavía un montón de actores metidos hasta las patas, desde rebeldes moderados hasta grupos extremistas como el Estado Islámico, pasando por las fuerzas kurdas y por supuesto la intervención de potencias extranjeras como Rusia, Irán, Turquía y Estados Unidos. Es básicamente una guerra donde todos tienen algo que ganar o perder. Lo que tenemos que retener es que el régimen de Bashar al-Assad con el apoyo de Rusia e Irán logró resistir y recuperar buena parte del país en los últimos años. Es verdad, no recuperaron todo, pero si una parte importante del país, esto obvio con un precio altísimo, más de medio millón de muertos, millones de desplazados y ciudades enteras convertidas en cenizas. Mientras tanto, Turquía, país limítrofe con Siria, que al principio apoyaba a los rebeldes, se encontró en una posición muy, pero muy complicada. Entre tratar de erradicar a los kurdos en el norte, a quienes considera terroristas y tratar de mantener su influencia en Siria para recibir millones de refugiados, Turquía tuvo que ajustar su estrategia más veces de las que hubiera querido. Y aquí estamos, más de una década después, con un conflicto que no solo devastó a Siria, sino que reconfiguró toda la región. Es como un rompecabenzas interminable que además le aparecen cada vez más piezas y Turquía ha tenido que mover las suyas de manera estratégica, pero ¿cómo llegó a consolidarse y convertirse en un jugador tan importante? Para entender cómo Turquía terminó siendo tan importante y estratégico en Siria, hay que mirar su papel en los últimos años. Aunque al principio Turquía apoyaba abiertamente a los rebeldes sirios para que derrocaran al régimen de Bashar al-Assad, las cosas se complicaron rápidamente. Y es que como dicen, no siempre puedes elegir a tus vecinos y Turquía tiene a Rusia, Irán como los grandes jugadores al lado de esta partida. Todo parte también del año 2017, en donde Turquía, Rusia e Irán firmaron lo que se llamó el Acuerdo de Astana. Básicamente dividieron Siria en zonas de influencia, justamente realizando que la guerra civil no tendría un fin claro. Assad, con el apoyo de Rusia e Irán, mantendría el control de una buena parte del país, mientras que los aliados de Turquía como el Ejército Nacional Sirio manejarían otras áreas. Suena como un trato decente, ¿verdad? Bueno, en la práctica fue un desastre. Rusia, siendo Rusia, no tardó en romper su palabra. Con su poderío aéreo y el apoyo de milicias iraníes, ayudaron a Assad a recuperar territorios que supuestamente no debían tocar. Mientras tanto, Turquía quedó en una posición incómoda y es verdad, hasta un poco ridícula. Erdogan había apostado y creído en Putin. Incluso había comprado un sistema de defensa antiaéreo S-400, una movida que entezó sus relaciones con la propia OTAN, ya que Turquía es un miembro de la Alianza Atlántica. Imagínense, un país de la Alianza Atlántica comprando sistemas antiaéreos rusos. Pero sorpresa, Putin no jugó limpio, a quien no se le podría haber ocurrido. Por si fuera poco, la situación en el terreno era cada vez más complicada. Las fuerzas kurdas, a las que Turquía considera una amenaza directa por su vínculo con el PKK, aprovecharon el vacío de poder en Siria para expandir su control en el norte. Así que Turquía no solo tenía que preocuparse por Assad, sino que también tenía que evitar que los kurdos consolidaran su influencia cerca de sus fronteras. Pero las cosas ciertamente empezaron a cambiar con la guerra en Ucrania. Rusia está ocupada hasta el cuello con su invasión y tuvo que reducir su presencia militar en Siria, creyendo que ya había dejado el terreno asentado a Assad, ¿verdad? Pero justamente esto dejó a Turquía con un poco más de margen de maniobra. Poco a poco, Erdogan, el presidente turco, empezó a mover sus fichas apoyando a sus aliados rebeldes y posicionándose como el mediador que todo el mundo necesita en el Medio Oriente. Así, Turquía pasó de ser un socio traicionado y aislado a convertirse en un jugador clave en Siria, una posición que hace solo unos años parecía imposible. Pero realmente, ¿qué significa todo esto para el futuro de la región? Y es que en los últimos días hemos visto uno de los cambios más dramáticos en la guerra siria en años. Una ofensiva rebelde a gran escala que ha puesto literalmente de cabeza al régimen de Bashar al-Assad y sus aliados. Un grupo rebelde armado pro-turco conocido como Hayat Tarrin al-Sham, o para simplificarlo llamaremos el HTS, y el Ejército Nacional Sirio o SNA, que sí es apoyado por Turquía, lanzaron ataques coordinados en el norte del país. ¿Cuál fue el resultado? La captura de áreas estratégicas en Alepo, el Divib y un ejército sirio que parece estar al borde del colapso en algunas regiones. Pero aquí hay un detalle interesante, este tipo de ofensiva no ocurre sin cierta coordinación y apoyo, al menos eso es lo que parece. Y es aquí donde Turquía entra en el juego. Aunque Turquía oficialmente no ha demitido abiertamente su rol, la magnitud de los ataques sugiere que hubo más que una simple improvisación. La inteligencia turca, famosa por su capacidad operativa, probablemente jugó un papel muy clave. Algunos informes incluso sugieren que Turquía ayudó a planificar los movimientos estratégicos proporcionando recursos y logística a los grupos rebeldes, eso sí, sin meterse las manos al fango. Pero, ¿por qué ahora? Bueno, parece que Erdogan, el presidente turco, decidió que era el momento perfecto para actuar. Rusia tiene poco más de dos meses para tratar de ganar el mayor territorio posible antes que Trump asuma el mando en Estados Unidos y trate de sentar a Putin y Zelensky en una mesa de negociación. Esto ha visto que la influencia rusa sea cada vez más reducida en Siria y a la vez Irán está enfrentando sus propios problemas internos y externos. Turquía vio la oportunidad de inclinar la balanza a su favor y lo hizo con una precisión bastante acertada. El éxito de esta ofensiva rebelde también muestra como ciertos grupos rebeldes han aprendido a adaptarse. Después de años de derrotas y retrocesos han demostrado que todavía tiene la capacidad de lanzar golpes estratégicos. Y Turquía, como no, ha sabido también aprovechar este resurgimiento para consular su influencia en la propia región. Ahora bien, esto no solo cambia las reglas de juego para Siria, sino para todo el Medio Oriente. La gran pregunta es ¿cómo van a responder? Y más importante aún, realmente ha abandonado Vladimir Putin a su aliado, Al-Assad. Lo que está pasando en Siria no solo tiene impacto dentro de las propias fronteras del país, la onda del conflicto también va a impactar la región. Para entenderlo, pensemos en cómo este avance rebelde está reconfigurando el Medio Oriente. Empecemos con Rusia. Este país ha sido uno de los pilares clave del régimen de Bashar al-Assad desde el inicio de la guerra civil siria. Los bombardeos rusos fueron cruciales para que el gobierno sirio recuperara territorios clave en años pasados, pero la invasión de Ucrania cambió las prioridades de Moscú. Ahora, gran parte de su maquinaria militar está ocupada en Europa del Este. Rusia ha tenido que recortar su presencia en Siria así no lo quiera. Esto no solo debilita a Assad, sino que también deja a Turquía con más espacio para maniobrar. Irónicamente, Putin, que se vendía como el gran vencedor en Oriente Medio, ahora parece más que un mero espectador. Luego está Irán, otro aliado clave de Bashar al-Assad. Teherán lleva años invirtiendo recursos, hombres y plata en mantener al régimen sirio a flote, cueste lo que cueste. Pero ahora Irán tiene su economía en crisis y está enfrentando una tensión creciente con Israel y además Trump va a asumir la presencia de Estados Unidos en el mes de enero. Irán no puede permitirse nuevos frentes abiertos, sería demasiado para el propio Teherán. Además, las recientes derrotas de Hezbollah, su socio más importante en la región, han erosionado su influencia. Esto significa que Turquía tiene menos competencia directa en Siria. Pero ¿y qué pasa con los países árabes? Algunos como los Emiratos Árabes Unidos se han resignado y han tratado de normalizar relaciones con Bashar al-Assad. Justamente apostando que ya no había otra opción y que su régimen se establecería en Siria. Pero este último colapso del ejército sirio demuestra que esta apuesta puede ser un tanto arriesgada. Y es que con esta ofensiva rebelde, Turquía ha demostrado que tiene la capacidad justamente de poder cambiar las reglas del juego cuando lo considera necesario. Erdogan Kaya había consolidado su papel como mediador en conflictos como el de Ucrania. A pesar de que la guerra aún no ha acabado, ahora se perfila como el actor más influyente en Siria. Pero siendo realistas, está realmente a riesgo el poder de Bashar al-Assad en Siria. Primero, el destino de Bashar al-Assad en Siria. Durante años su régimen se mantuvo gracias al apoyo de Rusia e Irán, pero ahora su posición es más débil que nunca. Tiene un ejército desgastado y territorios clave perdidos. Su futuro depende si sus aliados están dispuestos o incluso pueden seguir apoyándolo. Por ahora es claro que Putin sigue enfocado en Ucrania, Irán y sus conflictos con Israel y el Golfo Pérsico. Assad podría quedar aislado, lo que pondría su régimen en peligro real. No estamos diciendo que Assad vaya a caer, pero es claro que está en su posición más débil en años y es que Turquía tampoco necesariamente quiere su salida. Erdogan tiene ahora una opción de oro, una opción de consolidar zonas de influencia en el norte de Siria, usando a los rebeldes como una extensión de su estrategia. Esto no solo le aseguraría un colchón de seguridad frente a los kurdos, sino que también le permitiría tener una carta importante en cualquier futura negociación sobre el destino de Siria. Esto podría incluso darle una mano de negociación directa con Estados Unidos. Erdogan podría proponerle a Trump que él se encarga de evitar que el conflicto sirio se expanda y milicias extremistas yihadistas tomen más territorio. Esto le permitiría a Estados Unidos hacer finalmente una salida ordenada de SIDA de donde llevan años luchando contra las milicias yihadistas. No olvidemos que Estados Unidos tiene bases militares en territorio sirio, no tan legalmente establecidas que digamos. Esto quedaría como un anillo al dedo para Trump que justamente ha prometido acabar todas las guerras foráneas de Estados Unidos. Turquía podría convertirse en un aliado clave para el propio Donald Trump. Pero finalmente también está la cuestión de los refugiados y es que Turquía alberga millones de personas que huyeron del conflicto sirio y en práctica funcionan como una especie de llave de refugiados hacia Europa. Si Turquía logra estabilizar parte del norte de Siria podría intentar promover el retorno de algunos de sus refugiados. Esto no solo aliviaría la presión interna en la propia Turquía, sino que también justamente le daría una narrativa poderosa de un país pacificador. Aunque claro, implementar algo así en una zona de guerra es mucho más difícil de decir que de hacer. Para ir concluyendo podemos decir que lo que está pasando en Siria no es solo otro episodio en un conflicto interminable, es ciertamente un cambio. Turquía que durante años navegó ante traiciones, presiones y desafíos ahora estará en una posición dominante que pocos hubieran imaginado. Pero no nos engañemos, esto no es un final feliz. Siria sigue siendo un campo de batalla en ruinas con millones de vidas marcadas por el conflicto y según una solución clara a la vista. Cada movimiento de Turquía, Rusia, Irán y los demás jugadores tiene implicaciones no solo para los sirios sino para toda la región y más allá. Pero la pregunta ahora es para ti, ¿qué sigue? ¿Veremos a Turquía construyendo su papel como líder regional o caerá en las mismas trampas que otros antes? ¿Crees que Alasada resistirá un poco más? Lo estamos viendo al principio del fin de su régimen. Espero que te haya gustado el video, no olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares y espero que me sigas en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana, un gran abrazo y adiós.